Videojuego muy sobrevalorado por la comunidad The Last of Us Esta maravillosa pieza videolúdica nos ofrece la posibilidad de disfrutar un mundo post apocalíptico con una de las mejores historias del mundo de los videojuegos Dicha historia se acentúa con la música creada por el latino Gustavo Santaluaya Pero The Last of Us es solo eso Una muy buena historia con muy buena música porque realmente su jugabilidad es muy pobre con muy pocas opciones de enemigos esconderse, disparar y así sucesivamente durante todo el trayecto de la historia Este título pudo haber sido una novela visual muy buena pero como survival horror la neta dejó mucho que desear En lo personal lo terminé más de huevo que de ganas En fin, déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto de este título y sígueme para más contenido sobre videojuegos